La Alcaldía Municipal de San Rafael del Norte, en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR, realizaron una verbena artística y cultural en celebración del aniversario de Fray Odorico de Andrea. La Alcaldía Municipal, rindiéndole todo el honor que nuestro siervo de Dios, Padre Odorico de Andrea, se merece, ya que el día de hoy tiene el cumple 33 años de haber partido a la Casa Celestial del Padre, donde desde allá ruega por nosotros, nos bendice, nos protege. En esta actividad, las familias se deleitaron de la presentación de escuelas de danza, quienes en su repertorio bailaron músicas propias nicaragüenses. El día de hoy nos visita el grupo de danza Mazatepel del departamento de Masaya, un ballet folclórico que es integrado por más de 60 artistas y reconocido a nivel nacional. Podemos ver las bellas interpretaciones, esta carga de cultura nicaragüense que nos estamos llevando la tarde de hoy. Nosotros nos encontramos muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí, celebrando un aniversario más de nuestro querido y alabado sea Padre Odorico de Andrea. Esta tarde, como ven, pues es una tarde muy amena, pasarlo en familia, ¿verdad?, con esta actividad cultural dirigida a todas las personas, a todos los creyentes del Padre Odorico de Andrea. Desde Ginoteca, con imágenes de Luis Peralta, les informó Mario Tejada.